...Rusa, es decir, no es poco aquello. Aquí está Almudena Cinto Estado. El mejor traje de la noche. Hermoso. ¿De verdad? Para mí me gustó, por lo menos. A mí me gustó el de la cinta de la cabaiba. Ah, bueno, eso con luces así, bien arabescos. Sí, en realidad eran mejores, sí. Este es muy sobre, es muy elegante. Es muy lindo. Mira la cinta. ¿Qué tiene sonido efectivo? ¿A mí más? Estético, sí. No sirve para juzgar nada. Lo fluye, lo primero que te va marcando. ¿Sabes? Ayuda, porque el movimiento de la cinta se ve más atractivo. Es una lucha, porque el movimiento de la cinta se ve más atractivo. La cinta se ve más atractivo. La cinta se ve más atractivo. ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Una muy linda rutina de Almudena Sida. Y vamos a ir revisando a su lanzamiento acrobático. Y está movimientos de giro en attitude con serpentinas y espirales. Con espirales son los redonditos. Movimientos que van de acuerdo con la música. Lanzamiento. Gran actuación de Almudena Sida. Me encantó. Un final revolucionario, como tú dijiste. Sí. Muy buena la participación de esta española, que es una de las que está quedando de lo que tú decías de Barcelona. De Barcelona han ido creciendo en su ejecución las finastas, pero siguen superándolas siempre las rusas y las bielorrusas. Quedó séptima Almudena Sida. Y aquí está, ansiosa. Y aquí está, ansiosa. Asi.